¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de esta serie Y me habéis hecho en comentarios pues bastantes cosillas, pero eh... El tema de ceder a Dembélé o no, a ver, es que eso no es... no se va a someter a debate No os estoy preguntando, Dembélé lo voy a ceder si llega una oferta, claro No es algo que yo os estuviese preguntando, simplemente informad de que Dembélé lo voy a ceder si llega una oferta, ¿vale? Y después el tema de la formación, tampoco lo vamos a discutir, la verdad, voy a jugar con esta formación Me habéis propuesto un 4-4-2, con Messi de media punta y Griezmann y Suárez arriba Sé que puedo poner a Messi de media punta, de hecho puedo poner a Messi de media punta incluso en esta posición, ¿vale? Y meter a Griezmann en una banda y a Dembélé en la otra Sé que es otra posibilidad que tenemos, pero creo que es mejor, ¿vale? Sinceramente, para que el equipo sea más estable, que Messi lo tengamos arriba Y tener a Rakitic y no a Dembélé, ¿vale? Rakitic y Vidal en el centro del campo Y Dembélé como suplente, como revulsivo en caso necesario Porque además, imaginaos que hiciésemos eso, ¿no? Si retrasásemos a Messi o a Griezmann en el centro del campo Y pusiésemos a Dembélé arriba, nos sobraría un centrocampista y nos faltaría un atacante ¿Es así? ¿Vale? Esto es así ¿Vale? Esto es así ¿Vale? Esto también que intenté mejorar el lateral derecho Eso Sergio Roberto, pues tiene poca media, es una realidad Lo intentaremos, ¿vale? Vamos a ver un poco los laterales que hay en el mercado Vamos a ver también las negociaciones que tenemos ahora mismo Que teníamos a Dembélé negociando, por un lado Y a Jadon Sancho, que la negociación fracasó Hay que volver a insistir, pero hay que esperar a que volvamos a avanzar Y antes de eso, antes de volver a avanzar Vamos a ver los laterales derechos, que ya los he buscado Y hay una cosa que no termino de entender Me aparecen jugadores Me aparecen los jugadores estos, las leyendas estas del Classic Eleven Y, bueno, el Classic Eleven no, no sé cómo se llaman aquí en el PES Bueno, bueno, me aparecen las leyendas Como agentes libres No, no termino de entenderlo Me aparece Serpa B Serpa es el Riyen de Cafu Riyen no, es Cafu Es Cafu, pero sin licenciar No termino de saber por qué me aparecen estos jugadores Al iniciar la Liga Master no me daba la opción de quitarlo No, el año pasado sí que tenía la opción de poner a las leyendas o de quitarlas Este año no te preguntaba nada Y de repente me he encontrado con que está el Riyen de Cafu aquí Y es como, vale El Riyen no, bueno, es Cafu Es Cafu, pero con otro nombre ¿Por qué? Pero no solo está este También tenemos a Tornatore, que es un central italiano No tengo muy claro quién Aquí tenemos a Junchi Otro central italiano Tenemos a Juvero Tenemos a... ¿A otro más había visto? No, pues no habíamos visto ninguno más Pero vamos, que... No entiendo muy bien ese tema, la verdad No entiendo por qué han salido estos jugadores aquí Están todos libres No voy a fichar a ninguno, evidentemente Y si algún club ficha a alguno Pues eso que tendremos en contra A favor no lo vamos a tener Eso... Os lo garantizo Tema lateral Tenemos por un lado a Joshua Kimmich Es un jugador que ya fichamos para la Liga Master de la Juve Entonces yo creo que a Kimmich se va a quedar ahí Además es un jugador que cuesta 100 millones Vamos a guardar el dinero de momento Y nos vamos a ir a por otra de las opciones que tenemos Estos son los mejores laterales que hay Por detrás de Kimmich Azpilicueta, 30 años Walker, 29 Cancelo, 25 Carvajal, 27 No hace falta decir que el mejor es Cancelo Es así, ¿vale? Esto no me lo estoy inventando yo Es el más joven Tienen toda la misma media Y Cancelo es el más joven Así que va a ser el jugador que intentemos fichar No sé si lo vamos a conseguir o no Tiene 55 millones de valor Y 62 de cláusula La cláusula no es alta Y ahí dice que el jugador vería bien Vería ir a nuestro club Donde desempeñaría un rol más destacado Claro, porque realmente en el City Tiene esa competencia de Kai Walker Vale, pues Yo te pago un poco más Te firmo 5 años Un poco más de cláusula, tío Te voy a subir de 62 Que es lo que voy a pagar yo a 68, tío Para que Para tener algún tipo de beneficio Si es que Algún equipo quiere Ficharte Tendríamos a Cancelo Tendríamos a Sancho Tendríamos a Dembélé Y creo que no nos llega el presupuesto Para nada más, realmente Porque aquí se dan 62 Y 57 Son prácticamente 120 millones Y otros de ahí son unos 150 Nos sobrarían solo 20 millones Muy poco dinero Con el que yo creo que no podríamos hacer Realmente nada Y tampoco Veo Imprescindible Traer a nadie más Si que es verdad que podría llegar un central Si que es verdad que podría llegar un central Para sustituir a Todigo Vamos a echar un ojo A ver que hay, vale Simplemente Vamos a echar un ojo así rápido A ver que encontramos Vale, pero Si no encontramos nada Pues tampoco va a pasar nada Vale Vamos a poner un límite de edad Vamos a intentar traer un Un central joven Y vamos simplemente a echar un ojo Vale, a ver que encontramos Simplemente Echar un vistazo a los centrales que hay Vale, a partir de aquí Empiezan Jogo Gómez Claro, Jogo Gómez casi no Tilo Kerer Mira, Tilo Kerer No está ni tan mal, eh Porque tiene 35 de valor 35.300 de cláusula Dineyer Que está jugando en la Olimpí de León Tiene 12.5 solo de valor Y 16.250 de cláusula Es una cláusula realmente baja, ¿no? Si comparamos con el resto de jugadores Que están apareciendo aquí Bueno Camara Bobakar Camara Oye, tío Bobakar Camara es un jugador Que me mola Lo he intentado fichar En algún sitio yo a este Con el Ajax Creo que he intentado ficharlo Vale, me voy a estar quieto Por si lo fichamos con el Ajax Para no tenerlo en las dos series Dineyer es una opción Que en caso de Le voy a meter en jugadores listados Porque en caso de No tener presupuesto Para fichar uno mejor Podría venir Dineyer Claro, a ver Yo entiendo que si Dineyer Tiene 12.5 de valor Y Christensen, por ejemplo Que es prácticamente igual A ver Vamos a buscar un jugador Igual que Dineyer ¿A qué? 81 de medio A 24 años Vale, dos jugadores Exactamente iguales En cuanto a valoración Y edad Yo entiendo que si A qué tiene 25 millones Más de valor de mercado Es porque a qué Pues tiene el potencial Para subir más ¿Vale? Entiendo yo que es eso Porque si no No entiendo esta diferencia De 25 millones Entre dos jugadores Que en este momento Son iguales Y me van a aportar lo mismo Vamos a meter a Dineyer Hemos metido a Dineyer ya Otra opción Y lo quiere Sí, ¿por qué no? Y lo quiere Además se lo robamos al PSG ¿No? Molestamos un poco al PSG Molestamos un poco al PSG Que es un club Que no No tiene muy buenas relaciones Con el Barça Vamos a avanzar ¿Vale? Vamos a ver que van contestando Tenemos que insistir ahora Con Jadon Sancho ¿Vale? Y vamos a ver Si no ha tardado mucho En pararme Día 10 Vale A ver si podemos cerrar Un fichaje Antes del partido Eso por compar Estaría bien No es imprescindible Tenemos equipo de sobra Para ganar al Valencia Pero Se han roto las negociaciones Muy bien No, pues Pues muy bien Vale Se han concretado con Cancelo Vale Vale Hemos llegado a un acuerdo Con una cláusula de 68 Por lo menos Tío Un poco más alta De lo que pagamos ¿No? Que tampoco estoy pidiendo Ninguna locura Y El tema de La negociación Con el City No hay Porque pagó La cláusula Del jugador Directamente Pues aquí hay Poco que tocar Podría intentar Subirle un poco Más la cláusula Pero no parece Que le vaya a hacer Mucha gracia Tiene ya 5 años De contrato Y el sueldo Lo vamos a dejar así Un poco más alto Que en el Manchester City Pues si no Cancelo Puede ser el primer fichaje De hoy De hoy Y de esta serie Realmente La cosa es La cosa es Cancelo Cancelo ¿Debería traerme Cancelo Por 62.700.000? ¿Es imprescindible Fichar a Cancelo? En este momento No En este momento No Vamos a hacer una cosa Uno de estos dos Va a ser transferible Sergio Roberto ¿O Semedo? ¿Quién? Pues viendo Viendo la evolución Que pueden tener Ninguno de los dos Va a subir Viendo la evolución Que van a tener ¿Veis que Sergio Roberto? Se va a mantener Con la misma media Al menos hasta los 29 años Semedo Con la evolución esperada A los 28 Ya bajaría Pero con la evolución Que va a tener ahora Con el entrenamiento Y el rol en el equipo Se mantendrían 82 Hasta los 28 años Pero Veis que En ningún caso Ninguno de los dos Subiría Así que vamos a poner A Semedo transferible Ya que tiene menos media Es así de simple También os digo Voy a poner A Semedo transferible Y a Sergio Roberto Abierto a ofertas razonables ¿Vale? ¿Quién sabe? Igual recibimos mejor oferta Por Sergio Roberto Y queremos vendernos a él Vale La cosa es que A Cancelo lo tenemos cerrado Eso Está ahí ¿Vale? Eso lo tenemos ahí Y nadie nos lo va a quitar Y ahora Sancho Vamos a negociar con él Vamos a negociar con Sancho Y vamos a negociar con Con Quere Bien Don Sancho Lo tenemos aquí A ver si ahora nos lo venden O no No lo sé Voy a ofrecer 60 ¿Vale? Voy a ofrecer 60 Porque pedían 62 O algo así Ofrecí 57 Rechazó por eso Vamos a ponerlo así Cláusula No parece contento Es que me da igual Que parezca Que no parezca contento Yo le voy a meter 3 años De contrato Cláusula de 108 Teniendo en cuenta Que ahora tiene Cláusula de 100 De 100 Es que a mi no me parece Una locura Y después le subo un poquillo El sueldo Por haberle subido la cláusula Y yo creo que esto Debería aceptarlo Tanto el jugador Como el club Que no es un club Que es el otro Que no es nada Sancho Negociado Salove No Salove nada Salove se va a quedar ahí Dembélé lo tenemos ahí Negociando también Y lo siguiente que vamos a hacer Es Tilo Kere Vamos a negociar Con el Paris Saint Germain Igual va a aceptar Una cesión con la opción de compra Estoy probando solo ¿Vale? El club Se muestra en reticente Dejarse al ir A uno de sus jugadores fundamentales A ver Jugador fundamental Kere Teniendo a Thiago Silva Marquiños Diallo Y Kere como cuarto central Pues Me parece Me parece excesivo Considerar a este jugador Un jugador fundamental No parece que tengan intención De cederlo No parece que tengan Intención Pero vamos a probar También consigo Me sale rentable Pagar 10 millones Por la cláusula Y es por las 35 Que tiene de cláusula Cuando puedo pagar 35 ahora Pues no No me sale rentable Tengo dinero ahora ¿Vale? Tengo dinero ahora Así que no No hay problema Para ficharlo ahora Otra cosa es que no tuviese ahora Nada de dinero Y ahí ya Si nos meteríamos Un poco en un problema Pero si ahora mismo Tenemos dinero Vamos a pagar Le vamos a meter ahí Más salario Evidentemente También te voy a subir La cláusula Evidentemente Si te pago más sueldo Pues tienes que tener Una cláusula mayor También Vale Tilo que le mandamos Esa oferta Y de momento Tenemos a cuántos jugadores 4 Vale Podríamos meter Uno más A negociar De momento De momento Nos vamos a estar quietos De momento Vamos a estarnos quietos Vale Vamos a dejar eso así Y vamos a avanzar otra vez Vamos a ver si llegamos ya A la Supercopa de España Deberíamos Creo que sí Creo que ya Nos vamos a plantar A la Supercopa Puede que haya alguna novedad Pero en la Supercopa Nos plantamos Eso es así ¿Podría fichar ahora mismo? No Claro Es que si he fichado Cancelo Ya para este partido No viene Para la vuelta sí Pero Para este no Vale Con Sancho Hemos logrado Alcanzar un acuerdo Con Kjerer Hemos logrado Alcanzar un acuerdo Con Real Kittich Tenemos una oferta Del City Y con Jordi Alba De la Juventus ¿Para qué quiere la Juventus A Jordi Alba? Tiene Tiene a Alexandro En fin Sancho 64-800 Vale Yo creo que eso puede bajar Si le pongo menos Se queda en 58 Vale No lo voy a hacer No lo voy a dejar en 58 Porque creo que en 58 Me va a rechazar La otra vez me he rechazado En 57 Hablamos de pagar 64 O casi 65 millones Por un jugador suplente Pero es que Es el mercado que hay A día de hoy Es que este Este es el mercado Que hay a día de hoy Andaría Ha costado 60 millones Jovic Le ha costado 50 a Mendy Y vienen a ser suplentes Los dos de momento Es el mercado Que hay a día de hoy Es así Es así Vale El mercado Dice que Tienes que pagar 65 millones Por Sancho Que Su joven Que puede tener Un gran crecimiento Pero que es eso Ahora mismo Un joven De 19 años Que tiene 82 A media Que no tiene más ¿Quiere? Vale Me ha puesto 20 mil más De sueldo No me ha metido Ninguna prima Vale No lo veo mal No lo veo mal Del todo Quizás ha subido Demasiado el sueldo Pero creo que tenemos Para pagar Tenemos para pagar Ese sueldo Y lo querer Podría venir ahora mismo Vale Y lo querer Podría venir ahora mismo Y no un Sancho Podría venir ahora mismo Y creo que va a ser El primer fichaje Pues nada Hablábamos de Cancelo Pues no El primer fichaje Va a ser Sancho Porque considero Que tiene que venir Un atacante suplente Con Ansu Fati Con Carles Pérez No nos da No nos da Para aguantar Una temporada entera Y yo a Cancelo Va a ser el primer fichaje Ahí está 65 millones Que nos cuesta 75 mil El presupuesto salarial Vale Que es lo que va a cobrar Y es el primer Fichaje que llega Al equipo Me parece bien Me parece bien Rakitic Oferta 40 de valor 38 400 ofrece el City Voy a pedir la cláusula Si me pagan la cláusula Te llevas a Rakitic Si no Olvídate Si no Olvídate Y Jordi Alba Paga 48 Tiene 50 de valor Jordi Alba Tendría que mirar Si hay laterales mejores Porque no lo sé ¿Hay laterales mejores Que Jordi Alba? ¿Hay algún lateral Mejor que Jordi Alba? O al menos Al mismo nivel Vamos a poner 85 de mínimo 27 jugadores Vamos a ver Cuántos son laterales izquierdos Vale Dagama Lateral izquierdo Brasileño No sé quién es No sé quién es esta leyenda Pero Evidentemente Sin contar a ese No hay ningún lateral Al nivel De Jordi Alba Marcelo está por debajo Y además es mayor Y después aparece Alba Que Alba Acabará llegando al equipo Seguramente Alba o Roberts Uno de los dos Acabará llegando al equipo Cuando Jordi Alba Empiece a bajar Pero de momento Jordi Alba es el mejor Así que ni siquiera Voy a negociar eso Rakitic Es mejorable Y es por eso que he negociado Y si pagan la cláusula Pues oye Pues adiós Pero por Jordi Alba No hay negociación posible Jordi Alba No va a salir Ha llegado Sancho Tenemos 115 millones Para fichajes Debería llegar otro jugador Debería Debería 115 millones Es que con 115 millones Nos da para traer a Cancelo Y ya está Y olvídate Olvídate de traer a nadie más Dembélé Vamos a negociar otra vez Con Dembélé Que se ha roto antes 27.200 en la cláusula Vale No sé que es lo que se ha roto Exactamente Pero Bueno Vamos a ofrecer esto Vamos a ofrecerle 72 Estoy pagando 27 de cláusula Te tengo que poner 30 por lo menos Esto es así Tú puedes estar contento o no Pero yo te tengo que poner 30 de cláusula Por lo menos Y estoy pagando 27 Esto es así Vale 115 millones Que de momento se van a quedar ahí Tenemos el partido contra el Valencia Creo que contra el Valencia Vamos a poder tirar con lo que tenemos Además para el partido de vuelta Llega Sancho Para el partido de vuelta Llegará Sancho Y tenemos a Dembélé todavía En plantilla Que nos ha ido Tenemos el primer partido ¿Lo vamos a ver en modo entrenador? No Vamos a ver en modo entrenador El segundo Porque yo creo que lo vamos a ver En el día de hoy En cuanto hagamos un avance Vamos a llegar a ese partido Y veremos en modo entrenador Esa vuelta de la Supercopa De España Pero esta ida La vamos a saltar ¿Vale? No vamos a ver los dos Veremos uno Que será el siguiente Cambios para el partido Vamos a poner al Inglés Vamos a poner a Semedo Vamos a poner a Arturo En el centro del campo Y yo creo que ahí nos vamos a quedar Carles Pérez te está bien Pero Por muy bien que estés Tienen la media que tienes Así que de momento Te quedas ahí Vale Vamos al partido Con esta formación 98 de Espíritu de Equipo Juega Arturo en el medio campo La Inglés Y se me da en defensa El resto es el once titular Que ya conocemos Vamos al partido Y lo vamos A saltar Como bien he dicho antes Partido de ida 0-1 0-1 Me está ya Vale Vale Sabéis que la Supercopa de España Ya lo dije en el primer episodio Que esa temporada No tiene este formato Pero Konami 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 hace las cosas Hace las cosas Como las hace Aquí tenemos el primer fichaje Oye Mira Aquí está llegando Al campo de entrenamiento Sancho Y ahí estoy yo Supuestamente Bueno Es Johan Cruy No estoy yo Porque no puedo estar yo Porque tenía que elegir Un entrenador de estos Que la verdad Es algo que no entiendo Es un paso atrás El año pasado Te podías crear tu propio entrenador Y este año Te obligan a coger Uno de los entrenadores Que han puesto Pero yo lo considero Un paso atrás Sinceramente Bueno Aquí no Es que no están hablando nada Voy a omitir Voy a omitir Porque no hay nada En oro bueno Has fichado a un jugador Seguro que está deseando Verenación No están teniendo en cuenta Que los nuevos fichajes Podrían no estar habituados A la forma de jugar de tu equipo Lo que podría disminuir Inicialmente El espíritu de equipo Cuanto más partidos Le hagas jugar Más aumentará su química Con el equipo Así que merece la pena Perseverar durante este Difícil periodo De aprendizaje Pues en temporada y media Coutinho no se ha adaptado Y por eso ha salido del lanza Vale Dembele Que ha rechazado Porque está rechazando Ahora este jugador Tío no lo entiendo Contra oferta El City con Rakitic Sancho llega al equipo Cambio de rol De Ter Stegen Trabajador Vale Cambio de rol De Jordi Alba También Trabajador Y sobre nuestro nuevo fichaje Que pasa Comenzará los entrenamientos Inmediatamente Pero necesitará tiempo Para adaptarse A tu sistema Por eso inicialmente Hará que disminuya El espíritu del equipo Su química con el equipo Aumentará a medida Que le vaya saliendo Minutos de juego Será entonces Cuando podrás Cuando podrás esperar Que de su mejor versión En el campo Jadon Sancho Vale Jadon Sancho que Yo creo que va a estar Adaptado a las tácticas Yo creo que no va a tener Ningún problema con las tácticas Lo vamos a comprobar Ahora mismo A extremo derecho ¿Dónde está Jadon Sancho? Hostia Pues si que pega Una bajada importante Pero espérate Creo que pega la bajada Vale 94 de Tiene el mismo espíritu 98 94 No tenemos otro capitán Aparte de Messi Pensaba yo que teníamos Algún jugador que subiese El espíritu Ah Busquets Busquets Deja el espíritu Un 98 ¿Vale? Metiendo a Sancho Se queda en 97 Vale No hay bajada de espíritu ¿Vale? No hay bajada de espíritu No No hay bajada de espíritu Está habituado a las tácticas Perdemos solo un punto Al final un punto Es una tontería Así que Sancho Es una gran incorporación Que sin duda Va a ser bastante importante Carlos Pérez es el que ahora Se queda sin sitio en la plantilla ¿Vale? Está accedible Al igual que a Ensofati La idea es que salgan los dos Veremos Si conseguimos que salgan O no Tenemos a Dembélé Que ha rechazado Igual nos tenemos que ir A por otro delantero Pero me gustaba a Dembélé Me gustaba a Dembélé Sinceramente Me gustaba a Dembélé Mira Koulibaly aquí Koulibaly es un central Que mejoraría lo que tenemos Esto es así Esto es así ¿Vale? Pero Creo que hay otras posiciones Que hay que reforzar antes Vale Aquí tenemos a Sancho 100 millones de valor 108 de cláusula ¿Vale? Rakitic Paga el City 45 Yo te voy a insistir Con la cláusula ¿Vale? Yo te insisto con la cláusula Y ya tú decides Si pagas la cláusula de Rakitic Habrá que irse al mercado Por un centrocampista De momento no voy a mirar Nada para el centro del campo Porque hay otras posiciones Que reforzar Necesitamos un delantero suplente Eso es así Y antes que mejorar El centro del campo Deberíamos mejorar El lateral derecho Con Cancelo Que lo tenemos aquí Preparado También tiene que llegar Un central suplente También tiene que llegar Un cuarto central Y parece que va a ser Kere Dembélé Ha rechazado ya Dos veces ¿Cuánto cuesta Dembélé? ¿Cuánto cuesta el resto? 27 Dembélé 35 se va Lautaro Martínez Lautaro No, no está convencido Del rol que vaya a tener No está convencido Lautaro Del rol que vaya a tener Pero si yo te pago bien El rol a ti te da igual Por cierto Le tengo que poner La cláusula al máximo Es que esto es ridículo Para tener Una cláusula Un poco superior A lo que estoy pagando Estoy pagando 35 Aquí 39 41 Tío Para tener 6 millones Más de cláusula Le tengo que meter esto Al máximo Es probable que me rechace Pero le voy a pagar bastante ¿Vale? Le he puesto 90.000 de salario A ver si así me acepta Lautaro Martínez Espero que sí Y si no Pues habrá que esperar Para volver a insistir Con Dembélé Y a Dembélé Pues le daría bastante dinero Le pondré lo de salario Prácticamente al máximo Partido contra Valencia ¿Vale? Viene ya el partido de vuelta ¿Qué tiempo? Llevamos 20 minutos Da igual Vamos a ver este partido En modo entrenador Y con esto dejaremos El episodio de hoy El episodio de hoy Que bueno pues Nos ha servido Para cerrar un fichaje Algo es algo Vale Suárez aparece en amarillo Pues mira Vamos a darle la oportunidad A Jadon Sancho Como extremo derecho Evidentemente Sí, sí, sí Estaba aquí pensando Sancho de segunda punta Tiene poco Estoy pensando Igual nos conviene más esto ¿No? Con Griezmann de delantero Y Messi en la izquierda A ver Messi en la izquierda Es quizá un poco raro No nos vamos aquí a engañar Quizá es un poco raro Pero ¿Por qué no? Probemos Hostia Mirada Messi Pierde una cantidad de espíritu Poniéndolo de extremo izquierdo Si no lo ha jugado nunca Evidentemente Si lo coloco como segunda punta No está tan mal Vale Vamos a dejar esto así Semedo está bien Pero no te creas Neto lo vamos a poner Venga Vamos a hacer una rotación En la portería Dembélé Tendrá minutos En la segunda parte Supongo Todigo lo vamos a meter En el banquillo Para sacarlo a la segunda parte Alenya también lo vamos a meter Y poco más Yo creo que nos vamos a quedar así 98 de espíritu Jugamos con Bueno Vamos a cambiar de capitán Para que el espíritu suba más Vamos a poner a Sancho Bueno Venga Vamos a poner a Vamos a poner a Piqué Tío Piqué no sube el espíritu Que cosa que me extraña realmente Bueno Cambios que hemos hecho Neto Y Sancho Neto y Sancho Y Griezmann y Messi Que los hemos Movido de posición Vidal por cierto Ha bajado a 85 Lo que quiere decir que ya De Jong podría ser perfectamente El titular De hecho De Jong va a ser titular Ya en este partido Y ya a partir de ahora Va a ser titular Nadie me dijo nada de Jong Nadie me dijo nada de Jong Pero es que eso sí Si tenía menos media Pues tenía menos media Ahora que tiene la misma Evidentemente de Jong Será titular Aquí estamos en el Camp Nou Por fin un estadio oficial Por fin Gracias eh Gracias por darme este estadio oficial Bueno Carlos Martínez Y Maldini Maldini un grande En los comentarios Vamos al partido Es la vuelta De la Supercopa de España Sabéis que el formato Actual no es este Esto no va a ocurrir Bueno puede haber Una final de Supercopa Entre Barça y Valencia Puede haber Pero no en este formato De ida y vuelta La verdad Tenemos un gol de ventaja De la ida Vale Y en principio No debería haber problemas Para ganar esta Supercopa de España Tendría que marcar De Valencia Dos goles Para perder Ojo Raquelich con Griezmann Dentro del área Nadie ocurre A Griezmann Pues nada Pues Griezmann solo Que coge y marca de primero 1-0 nos ponemos El Valencia tiene que marcar dos Tiene que seguir marcando dos Para que nosotros perdamos esta Supercopa Ojo que se llama en la frontal ¿Por qué no ha tirado? No lo sé por qué no ha tirado Toca atrás para Jordi Alba Jordi Alba con Griezmann Griezmann que está solo Griezmann que pega Y Griezmann que marca La jugada infinita Que acaba en el minuto 5 De descuento Y que acaba en gol Y que acaba en gol Oye 2-0 Acabamos esta primera parte Con un doblete De Griezmann Después de una jugada De bastante toque Ahí en la frontal Ahí en el yo Yo creo que podría haber Intentado pegar Yo creo que podría haberse Hecho un hueco por ahí Y podría haber pegado Pero bueno Al final la jugada Ha acabado bien Así que Ninguna queja Hemos marcado en el minuto 5 De descuento Cuando no ha añadido Cuando no ha añadido Ni un solo minuto Cosas que pueden pasar en PES Sin más Y nada Pues 2-0 Que nos vamos al descanso Partido Bastante controlado Y Completamente irremontable El Valencia No puede marcar Tres goles En la segunda parte Ojo el Valencia Que se animaba Era que des Con Was Y Was Que ha tirado al palo Ojo Ojo el balón de Busquets Para De Jong De Jong que se quedaba ahí Medio solo La toco con Sancho Y Sancho Que va a tirar fuera Sancho que va a tirar fuera Ojo Griezmann Para Dembélé Dembélé que se va a quedar solo El Valencia Que ya está volcado Al ataque Y que se come este gol A la contra De Ousmane Dembélé 3-0 Vale Dembélé De momento Que sigue en plantilla No haya dado oferta de cesión Y que bueno Pues aparece en este partido Para marcar su gol Ojo ese balón para Griezmann Al espacio Griezmann dentro del área Y Griezmann Que va a firmar otro gol más A trick de Griezmann 4-0 Goleada Increíble El Valencia En esta vuelta De la Supercopa de España Griezmann Que ha hecho un partidazo De falso 9 Increíble Increíble Ha hecho un partidazo De falso 9 Y ha marcado 3 goles Como si fuese un 9 Es increíble Es increíble El partido que ha hecho Griezmann Que ha sido muy muy bueno Dembélé también ha salido Ha tenido buenos minutos De John me ha gustado mucho En el centro del campo Ahora también en la segunda parte Un poco a Leñá Ha tenido unos minutos Y no ha estado mal Messi un poco desaparecido Quizá Hay que probarlo en el centro Y ojo porque tenemos una más Tenemos una más antes de acabar En el tiempo de descuento A Leñá que toca 3 para Griezmann Griezmann en la frontal Y el tiro que va a salir Rechazado por la defensa De las manos de Files En 4-0 Vamos a ganar Valencia 5-0 En el global Con un hat-trick de Griezmann Una actuación espectacular Espectacular La actuación de Griezmann Muy buena el partido Hombre de partido Pero vamos De lejos Gran partido de De Jong Como decía Vidal también me ha gustado Dembélé en esos minutos Que ha tenido Sancho quizá Ha tenido alguna jugada Pero Sancho es bastante jugador De banda Es muy jugador De banda Se metía Se metía poco Se metía poco al medio Se metía poco al medio Messi un poco más Pero Sancho se ha metido Un poco al medio Muy jugador De llegar a línea de fondo Y poner el centro Es lo que ha estado haciendo Sancho en este partido En fin Iremos Ya iremos mejorando un poco Iremos cambiando Las tácticas Puede ser que Que toque algo yo por ahí Y nada No vamos a ver nada más No voy a ver los mensajes No voy a ver las negociaciones Ya lo veremos Todo eso En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Dentro de un par de días ¿Vale? Mañana Liga Master Tratamos dos de nuevo Dentro de un par de días De nuevo tendremos Liga Master con el Barça Se tercer episodio Nada más Adiós